Nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios a unirse a este hombre y esta mujer en santo matrimonio. Y ahora, si la novia y el novio se unirá a las manos, vamos a recitar los votos. Perdone, querido, es necesario unir ambas manos como símbolo de su compromiso el uno al otro. Lo siento, pero solo tengo una mano disponible. ¿No podemos simplemente continuar con una sola mano? ¿No puedes dejar de lado que lo que sea que está sosteniendo? No. 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 ¿Quieres decir que no va a dejar ir? No. ¿Ahora podemos seguir adelante con ella? Pero usted está llevando una caja. ¿Qué es tan importante en el cuadro que no se puede renunciar a ella? Lo siento, no estoy en libertad de hablar de ello. ¿Podemos seguir adelante con ella? Bueno. Yo no estoy seguro. ¿Por qué no? Bueno, la celebración de las manos es un símbolo de su compromiso a esta nueva vida juntos. Si no va a dejar ir. Lo que está sosteniendo a... Me temo. Así, yo creo que es lógico que la pregunta de su compromiso con este matrimonio... Estoy absolutamente comprometido. Ahora, manos a la obra. ¿Usted ha estado casado antes? ¿No? Sí. ¿Entonces? ¿Qué? Usted ha estado casado más de una vez. ¿Estoy en lo cierto? ¿Es de buen gusto hablar de mi matrimonio anterior, durante la ceremonia del matrimonio? Bueno, no creo que pueda en buena conciencia unirse a los dos de usted en el matrimonio si sé que uno de vosotros tiene falta de compromiso. Te lo dije. Estoy comprometido. Ahora, manos a la obra. ¿Qué libros que usted no puede dejar de lado durante su ceremonia de matrimonio? Estás arruinando todo. ¿No puedes olvidarlo y pretender que no está ahí? ¿Le gustaría olvidarse de lo que está llevando? Muy bien. Si quieres saberlo, te diré lo que hay en la caja. En el cuadro son los pecados que he cometido en contra de otros. ¿Quieres decir que llevas tu culpa? ¿No vamos a dejar que esta diapositiva? ¿Verdad? ¿Vas a hacer una gran cosa de él? ¿No? Bueno, parece que eres tú quien está haciendo un gran escándalo de esto. Está en la caja. Tengo que contenía. ¿Cómo es que hacer una gran cosa de él? Usted es un cristiano. Los cristianos deben nunca lleve la culpa. Usted dice. Todo lo que tienes que hacer es confesar su culpa y... Oh, no, no. ¿Perdón? ¿Quieres que laire mis trapos sucios delante de toda esta gente y avergonzar a mí mismo? Bueno, no necesariamente. La Biblia nos dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. ¿Usted puede confesar sus pecados a nadie, públicas o privadas? No. Lo siento. Yo prefiero llevarlas conmigo. ¿Pero por qué? Si los confesamos, la culpa se ha ido. Esa es una buena cosa. No, no lo es. Estoy confundido. La única manera de evitar cometer los errores de los matrimonios anteriores es llevar la culpa a mí. Tú una persona muy inteligente. ¿Qué inteligente tienen que ver con ella? Bueno, una persona inteligente debe saber que deshacerse de la culpa no deshacerse de la memoria de ella. Usted todavía puede aprovechar de su experiencia sin sentir la culpa constante durante todo el tiempo. ¿Puedo? Claro. Oh. Bueno, en ese caso. ¿Por qué nadie me dice que antes? Vamos a seguir adelante con ella. ¿Y bien? Todavía estás llevando algo. Oh, no, no. Usted no es deshacerse de esta tan fácilmente. ¿Qué es? No podemos simplemente. ¿Qué es? Bien, te diré. Es. Es el pecado más comprometido en mi contra. ¿Quieres decir que lleva resentimiento? Bueno, sí. Entonces, usted está dispuesto a soltar la culpa. Pero no está dispuesto a soltar el resentimiento. Así es. ¿Por qué no? ¿Te das cuenta lo que tendría que hacer para deshacerme de mi resentimiento? Bueno, ya que el resentimiento es amargos sentimientos hacia aquellos que le ofendieron en el pasado, supongo que la solución obvia sería que se les perdone. Oh, no, no. Entonces, usted está negándose a perdonar. Por supuesto. ¿Pero por qué? Bueno, es solo obvio. Si los perdono, que salirse con la suya. No puede dejar que se salgan con la suya. Así que, en cambio, solo vamos a llevar esta carga de resentimiento por el resto de tu vida. Bueno, por supuesto. ¿Te das cuenta que si usted hace eso, ¿no podría ser de 100% comprometido con su nuevo matrimonio? ¿Por qué no? Se necesita energía para mantener su compromiso con su resentimiento hacia sus relaciones anteriores. Con el fin de mantener su compromiso con su resentimiento que debe pedir prestado de su compromiso con su nuevo matrimonio. Tal vez la razón de su matrimonio anterior no se debe a que tus resentimientos tomó demasiada energía. No estoy renunciando a mis resentimientos. No voy a dejar que se salgan con la suya. Usted es un cristiano. ¿Por qué no dejar que Jesús tome el cuidado de la justicia? ¿Qué haría eso? Es su trabajo. No lo sé. He estado haciendo un trabajo realmente bueno de la celebración de todos ellos responsables. Si no lo dejes ir de la misma, usted puede también firmar su divorcio al firmar su licencia de matrimonio. Bueno, cuando lo pones así, supongo que debo dejarlo ir. No. Ahora, manos a la obra. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí. ¿A dónde vas? Yo tengo dos bolsas de mi propia dejar ir. Tú también. Oh, cariño. Yo no lo sabía. Usted sabe, sería una lástima perder un pastel de bodas perfecto estado. Basado en una obra de Bors-Snoch, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un caro, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben mantener esta declaración de derecho de autor.